Único artista hispano con disco de uranio Una leyenda viva de la música Más de 350 discos de oro y 50 de platino Dueño de la voz en español más aclamada de todos los tiempos Él es el ruiseñor de Linares, Rafael El pasado domingo finalizó con éxito la gira colombiana sinfónico Ofrecida por el reconocido cantante español Rafael El artista celebró el Día de la Madre en nuestro país Acompañado por la Orquesta Sinfónica de Colombia Durante los conciertos ofrecidos en Cali, Manizales, Medellín y Bogotá Aquí estamos otra vez, hacía cuatro años que no venía a Colombia Ya se me hacía una eternidad, creo que tres o cuatro Y estamos felices de poder mostrar un espectáculo de este calibre Y con este disco tan fenomenal de sinfónico Y aquí estoy otra vez, para mostrarle al público mi trabajo Para mostrar al público que sigo aprendiendo Porque esto no se termina de aprender nunca Y que estamos en la lucha Durante muchos años Rafael había querido realizar un proyecto sinfónico Para poder conectarse con su audiencia de una forma más personal Esto es un sueño mío desde que empecé a cantar O sea, desde que tenía cuatro años Porque mis canciones son canciones muy melódicas Con una línea melódica grande Y son canciones muy grandes O sea, que se presta mucho a la orquesta sinfónica Muchísimo, o sea, engrandece las canciones mías Y yo tenía ese sueño Era muy difícil hacerlo Lo conseguí hacer en España Que empecé en junio del año pasado En el Teatro Real de Madrid Y luego he hecho toda España Y ahora lo traigo a América Porque quiero que lo vean aquí Porque es maravilloso Despertar al amor Sorprenderte de él Arriesgarte por él es vivir Despertarte con él Escaparte con él Enfrentarte con él es vivir En medio de esta gira de conciertos Rafael ha terminado su próximo disco En el que incluirá temas Con los que se siente plenamente identificado Todas mis canciones Si tú las lees o las oyes O las canturreas Verás que te vas a sentir identificado De muchas cosas Yo acabo de grabar un disco nuevo Que terminé hace cinco días, cuatro días Que se nota tanto Que está escrito, es proceso para mí Que hay trozos de canciones Que yo digo Esto lo he vivido yo Hay cosas que las he vivido yo Que las sigo viviendo Y sí Parte del éxito de las canciones mías Es que la mayoría de la gente Se siente identificada Yo soy aquel Que cada noche Te persigue A sus 73 años Rafael es considerado Como el artista en español Más exitoso de todos los tiempos Y uno de los más grandes reconocimientos De su carrera Fue el disco Duránio Recibido en 1982 Por las ventas del álbum Rafael Ayer, Hoy y Siempre Durante su carrera Rafael cantó sus grandes éxitos En diferentes idiomas Sin embargo Hace algunos años Decidió que sus conciertos Y trabajos discográficos Serían interpretados Solamente en español El paso decisivo Para estar en todas partes Pero estar en Rafael No en otra cosa Fue el día que yo ya Yo al principio de mi carrera Se llevaba mucho cantar en inglés Cantar en francés Cantar en italiano Yo tengo discos grabados En todos los idiomas Hasta que un día Porque todas estas cosas Yo las decido un día O sea, yo me levanto y digo No, vuelvo a cantar en un idioma Que no es el mismo Punto Pero, ¿por qué? Pero si lo hace No canto más nada más que en castellano Porque en castellano Yo soy yo Y cantando en inglés No Lo entendieron Me hicieron caso Y no tengo que tener el martirio De cantar en idiomas Eso no quiere decir Para que si un día Yo estoy en Nueva York Y quiero cantar una canción en inglés Porque me hace gracia Y el público le va a hacer gracia Lo hago Pero no por rutina Cantar en todos los idiomas Considería que yo soy Patrimonio de España Patrimonio de los españoles Y del idioma español O sea, del idioma latino El artista asegura Que su carrera y su vida Pasan por el mejor momento Razón por la que no ha pensado En un retiro definitivo Yo todavía estoy en plena danza Quiero decir No, no No se puede llevar mi vida al cine Porque no se sabe Cómo va a terminar esa vida Todavía Claro, estoy construyendo la casa No sé por qué pisoando ya Pero estoy construyendo la casa No es tiempo ni de homenajes Ni de hacer películas a mi historia Eso ya vendrá Si es que viene A principio de este milenio La salud de Rafael Se vio afectada Por una hepatitis B Que lo aquejaba Desde 1985 Sin embargo En 2003 Un trasplante de hígado Le salvó la vida Desde ese momento El cantante Es un activo impulsor De la donación de órganos A mí me encanta hablar de esto Porque yo considero Que lo que yo le debo Al 12 de octubre Que es donde me trasplantaron Y debo a la sociedad Es decir Y proclamar a los cuatro vientos Que haya donantes El 10 de junio La gira Rafael Sinfónico Llegará a Estados Unidos Y pasará por varias ciudades Incluyendo Los Ángeles Houston, Nueva York Y Miami Este tour mundial Finalizará el 20 de octubre Con un concierto especial En La Habana, Cuba Desde ahora en adelante El tiempo que yo esté Van a estar viendo Al mejor Rafael Porque he aprendido muchísimo He tenido 55 años de estudios Y practicando Todos los días